En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, soy el Padre José Antonio Caballero, profesor en el Seminario San Juan María Vianney de Denver, Colorado. Me da gusto poder celebrar esta Eucaristía que se está filmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay Medos, Partos y Elemitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigía y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Palabra de Dios. Cuando el Señor se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Con la fiesta de Pentecostés, concluyen las celebraciones pascuales. Pentecostés era en su origen la renovación de la alianza. Cuando el pueblo entra en la tierra prometida, ofrece también a Dios los dones, los primeros dones de la tierra, las primicias. Y también a la luz de lo que se proclamó en la primera lectura, constituye la primera predicación del Evangelio, después de que el Espíritu Santo se posa sobre los apóstoles. En el Evangelio de San Juan, sin embargo, no encontramos una descripción de Pentecostés como aparece en los hechos de los apóstoles. Sin embargo, el hecho de que Jesús insufle sobre los apóstoles, nos invita a pensar en el día de Pentecostés. De suyo, la ascensión también se encuentra de alguna manera descrita cuando Jesús dice a María Magdalena, Ve y anuncia a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Es pues en el Evangelio de San Juan una unidad que se puede entender también como, o más bien a la luz de las virtudes teologales. La resurrección se refiere al pasado y por lo tanto es la fe la que se recalca. La ascensión es la esperanza y mira precisamente a esa actitud nuestra de estar con el Señor en cuerpo y alma como Él se encuentra allí. Y finalmente, la virtud del amor es de la que se hace hincapié durante Pentecostés y es el tiempo presente. Cristo promete el Espíritu Santo como guía, como consuelo de su iglesia. Si el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia hasta la verdad plena, entonces hemos de vivir en esa actitud de amor que es lo que caracteriza al Espíritu Santo. Los discípulos hablan lenguas y cada uno les entiende en su propia lengua más bien. Significa que es unidad y se contrapone a la Torre de Babel. Los hombres por su soberbia se confunden, la soberbia se contrapone al amor, no solo la soberbia, también el miedo, también la falta de fe. Y Pentecostés trae la unidad. Esos dones del Señor deben encaminarse a la unidad y no a la desunión. El otro elemento son las lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas de fuego? Porque se simbolizan las lenguas, la unidad de la iglesia. Y el fuego, porque San Juan Bautista había prometido que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Las promesas, pues, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se encaminan en este misterio pascual. Y hayan su cumplimiento 50 días después de la resurrección. Y ese es el significado de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta, pues, que concluye el misterio pascual, pero es la fiesta también de la iglesia. Es la fiesta en la que celebramos al Espíritu Santo como guía, como artífice, como consuelo, como amigo, como el amor del Padre y del Hijo, como el amor en las familias, como el amor que debe haber en nuestra sociedad, la armonía que debe haber entre todos los hombres. Porque estamos todos llamados a esa unión. Estamos llamados a participar de la amistad de Dios, de su consuelo, de su compañía. Y ese amor está presente cada día en medio de nosotros. Simplemente hemos de reconocerlo, agradecerlo y colaborar en cuanto podamos. Así sea. Cree en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos a nuestro Señor nuestras oraciones, pidiendo por nuestras familias, pidiendo por nuestra diócesis, pidiendo también por las necesidades de todos los hombres. Pidamos para que Dios siga derramando sus bendiciones sobre la Fundación Católica de Denver y los diversos bienhechores que hacen posible la transmisión de esta misa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por todas las personas que han sufrido a causa de esta enfermedad del virus del COVID, para que nuestro Señor derrame sus bendiciones sobre esas personas, para que las consuele, para que las alivien en su enfermedad. Te rogamos, Señor. Pidamos también por nuestra arquidiócesis de Denver que nuestro Señor bendiga a nuestro arzobispo Samuel y al obispo Jorge Rodríguez. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en la alegría que nadie pueda quitarles. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza de testimonio de la resurrección de Cristo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo sometidos a tantas dificultades y peligros. Escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio. Y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu Unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel, Jorge, su Obispo asistente, y todos los pastores que cuidan de tu iglesia, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apresado. Gracias. 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 Nuestro Señor. Gracias. 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 There since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.